hola pros y cracks estamos en un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión vamos a estar probando tiktoks virales de minecraft pero antes de comenzar con este vídeo te recuerdo que te suscribas a este canal para ser un pro y crack y que traiga más tutoriales mods series aventuras todo lo que se venga a la mente dale like a este vídeo si quieres que atraiga otros tiktoks virales para probarlas en el canal y pues comencemos con este vídeo bueno pros y cracks comencemos con el primer tiktok virales i was just saying don't bring me down 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 don't bring me down no pros y cracks ya que vimos el primer tiktok los materiales aquí los tengo ya y lo primero que voy a hacer primero es construir una pared de cuarzo para poner la tele obviamente yo creo que va a ser por ejemplo así yo creo que la altura ahora comencemos con los vidrios negros este tiktok yo creo que funcionar aquí y dos aquí perfecto agarramos el cuadro lo ponemos así si bien como dice el tiktok ponemos aquí las lanas blancas ahora ponemos aquí dos de cuarzo agarramos las losas de cuarzo y les ponemos una acá una acá si está bien ahora agarramos los marcos uno acá uno acá el botón lo ponemos acá que otra cosa a las escotillas de hierro perfecto ahora los estandes blancos porque no me deja poner los estandes blancos ya que me toca agachar algo así no me deja poner los estandes blancos bueno entonces los estandes blancos no funcionan aquí eso si no funciona lo único ahora agarramos la vara de lente perfecto agarramos la vara de lente ponemos una acá y otra acá perfecto ahora vamos a construir el sillón para ver la tele vamos a agarrar los otros materiales que son estos vamos a agarrar esto este este aquí lo quitamos y ponemos estandes rojos bueno para acá recto locos acá perfecto para acá ahora ponemos escaleras de cuarzo perfecto nos agachamos y ponemos esto aquí y ahora cuando se está acá lo quitamos sabemos está acá está acá está acá está acá perfecto y ahora ponemos las ganas de gris y listo ya tenemos la televisión la verdad es un título muy bueno me gustó la televisión construida estas antenas y todo el siguiente muy pro con eso y pues el tiktok está comprobado que si funciona todos los estandes blancos no porque como estamos en minecraft y yo creo que se afecta pero lo único que no funcionó así que vamos con el siguiente tiktok la la gente está perfecto no porque se afecta la mente de la gente que es que no lo ha estado esto no me danas si no me danas pero también me danas no me danas boundeo me danas no me danas don arbeiten me woman war Donald frame me bueno pros y cracks si tú que es un sector un sector gaming zeta zeta gaming perdón quédate en este este ticto que sería muy bueno la verdad así que vamos a empezar tengo materiales vamos a poner esto aquí si era y podemos los soportes de armadura para acá para acá ahora nos agachamos y hacemos que pongamos la armadura para así como que fueran los soldados efectos y les ponemos escudo equipar hasta también se equiparon los equipa está en este loco equipar perfecto ahora no tenemos que hacer esto que es uno dos tres bloques acá uno dos tres bloques acá ahora es de agarrar aquí estos bloques acá ponerle un pistón perfecto y ahora esto lo vamos a hacer acá sí perfecto ahí vamos ahora que cuando se está acá y yo hacemos lo mismo acá vamos estos tres bloques acá este pistón acá lo que restamos acá lo empujamos y se queda bien hasta ahorita que tenemos esto le ponemos esto ahora esto lo ponemos acá ay no 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 está breña destruye esta arma perfecto ahora ya ya está otra vez hecho esto todo el cuidado de no tocar esos se parece hasta ahorita excepto gaming ahora tenemos que quitar estos tres de acá poner los hermanos están acá acá está ahora ponerles las cascos de maya equipar perfectos equipar perfecto ahora los tenemos tenemos que tenemos que tenemos que hacer ahora vamos a agarrar los pistones los ponemos uno acá y el otro acá sí perfecto como los bloques de rex entonces está acá está acá lo quitamos ahora ponemos estos bloques de cuarzo acá está acá ponemos un bloque de cuarzo acá y ahora le vamos a poner un pistón aquí arriba perfecto lo empujamos perfecto sí que hay más o menos lo quitamos cuando nos esto es lo que le pasa acá y ahora le ponemos el botón de piedra y pues bueno aquí está nuestro setup gaming si se ven muy pro y se ven las computadoras con barran fueran este es el teclado aunque se ve un poco bubeado y aquí está el botón así que pues si este tiktok es real lo comprobado a los que quieren para tener un setup gaming y vamos con el siguiente ah 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 Pero si cracks, vamos al siguiente Tik Tok Que es como hacer como un armario Algo así, si se pareciera Entonces, ahora vamos a hacerlo Ya tengo los materiales por aquí Y me acuerdo que lo primero era Cortezcas escaleras de abeto Luego ponerles Así en serio Listo, ahora ponerles Esto, son los carteles Pues esto aquí, listo aquí Perfecto, los pusimos Ahora hay que poner estas escotillas de abeta para acá Una Hay que agacharse, una, dos Tres, y ahora que hay que hacer lo mismo Una, dos, tres Ahora hay que cerrarlas No, entonces Para allá, perdón Perdón, yo soy muy no mate en esto de hacer Tik Tok Uno, dos, tres Perfecto, ahora vamos hasta acá Vamos igual acá Pues vamos a ver si estas funcionan Y se cierran Sí, perfecto Entonces esto vamos a hacerle igual acá Una, 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 dos, tres Una, dos, tres Perdón si hice eso Pero un gato se acaba de posar aquí encima Donde estoy Lo que ocurre en mi grabación Una, dos, tres Ahora yo creo que sí está bien Sí, perfecto Ahora sí cierra Después de mucho tiempo Ahora lo que tenemos que hacer Es poner aquí arriba igual Estos Uno Uno Me alcanzo Dos Sí Tres Sí, perfecto Ahora ponemos tres armor stand Aquí Solo que voy a tener que amacharme Porque si no Uno va a caer Uno, dos Tres Ahora los abrimos Y dejemos que caigan Uno, dos, tres Sí Ahora está bien Ahora vamos a hacer que cerrarlos otra vez Ahora hay que agacharnos Y poner aquí en medio Una de estas cosas No, no me hayan quedado a la vez No, no ¡Ata breña! Proci cracks No funciona este tiktok Este tiktok es completamente falso Solo sirve de seguro en java Pero automáticamente yo me agacho Pongo eso para que caigan las otras Y no funciona Así que este tiktok es completamente falso Bueno, prosic cracks Espero que te haya gustado mucho este video El último tiktok no funcionó Pero si quieres Inténtalo tú Y me comentas acá abajo Si te funcionó Recuerda seguirme en redes sociales Facebook, Instagram y Tik Tok Pues te quiero contar Que en mi canal tercero Samplecrack Llegamos a 10 prosicracks 10 prosicracks Cracks Escribo en ese canal La primeramente que quiero En mi otro canal En mi misión Pero estamos a un suscriptor Ya a llegar Así que espero llegar pronto Pues suscríbete a este canal Para llegar a 100 subs Que es la próxima vez Que queremos llegar a este En este canal Próximamente Espero que sean este año Pues sígueme en estos tres canales Samplecrack Edición Pro Samplecrack Dale like a este video Si quieres que pruebe más tiktoks virales Así se ve Si te gustó Y quieres que haga una segunda parte De este video Y pues Espero que te haya gustado mucho este video Y adiós Prosicracks